Todo ese cariño que me diste un día, toda esa ternura en tu corazón Y el amor que alguna vez tú me juraste, iba a ser eterno como el mismo sol Se acabó, como un foco se funde, avivar yo no supe, tu gran fuego de amor Se acabó, como un barco se hunde, cual papel en la lumbre, en cenizas quedó Pa' cantar los versos que tú me hacías, cuando jurabas me querías, cuando yo era tu gran amor Para recordar lo que me decías, por lo mucho que me querías, hoy te entrego mi corazón En esta canción Y si me quieres de vuelta, ya sabes dónde encontrarme Todo ese cariño que me diste un día, toda esa ternura en tu corazón Y el amor que alguna vez tú me juraste, iba a ser eterno como el mismo sol Se acabó, como un foco se funde, avivar yo no supe, tu gran fuego de amor Se acabó, como un barco se hunde, cual papel en la lumbre, en cenizas quedó Pa' cantar los versos que tú me hacías, cuando jurabas me querías, cuando yo era tu gran amor Para recordar lo que me decías, cuando yo era tu gran amor Para recordar lo que me decías, por lo mucho que me querías, hoy te entrego mi corazón En esta canción, en esta canción, en esta canción 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 En esta canción